el único programa que tiene la gente llamando a las 11 de la noche a los foques tengo un amigo que solamente escuche el open mic se lo da barcelosito por youtube barcelosito él no lo ve en vivo porque él está fuera del país y me dice de que loco yo estoy llamando como a las 10 y nadie lo coge y yo es de 5 a 7 y el guachimán que no puede dormir con eso sonando aquí recuerda las redes sociales suscríbete a youtube dale like comenta y activa las notificaciones para que te lleguen cada uno de los contenidos magníficos y sobre todo la caja de comentarios que es el lugar donde usted se desahoga desglose todo su queja su querella o sus halagos hacia el equipo del open mic o cualquier crítica o cualquier depósito también económico y más que notativo también los comentarios del piloto el capitán halo está lo que yo aquí el día está el otro mío aquí estamos todos aquí el nombre que yo no sé es lo que otro estamos activos cualquier comentario chica te amo da fallo te amo da falla no sé la neurona como que no están funcionando pero tú eres muy inteligente para otras cosas tú tienes conocimiento que le da a tus amigos del bajo mundo y a tus amigos que no son tan del bajo mundo como esto perfectamente como como el día por ejemplo con el bajo mundo que medio la popada no el día es que hay que darle como un paquetico de sobrevivir de sobrevivir en el bajo mundo si una guía no una guía no un paquetico cosa que tiene que tener un kit de supervivencia y también hoy también va el manual ok el kit con el manual como se usa un kit y cómo se usa que esos kit para sobrevivir en el bajo mundo con el soki el día para un poco sobrevivir si no necesita varias cosas en verdad porque primeramente los tigres en el bajo mundo no están cogiendo cuentos que van a saber que tú tienes influencia monetaria y se más cerca de américa después de esa vaina pero en realidad tiene que tener su peso para moverse eso va en el paquete y yo sí eso echamos una mochila echamos también lo que uno aprende no aprende con qué coro socializarte a porque espérate no con todo el mundo no porque porque se lo ven carne fresca carne fresca le ponen se apaga rombo encendedora todo entonces tú te lleva lo tuyo que tú vayas a necesitar como que light el que importante tener light si tú eres pop y si fuma tiene que tener tu light y si no fumo me lo ven blanquito no le dan para atrás entonces normal yo tenga yo agarro para agarro prendo y fue así quiere y hay mucho que la gente hay mucho que la gente y los halan claro eso son técnicas para que sobrevive en el bajo mundo también tiene que tener un poquito por lo menos de inteligencia sobre las mujeres también como así el bajo mundo como como así explica no tú sabes que las mujeres van a llegar los microbios más cercanos al cuello van a llegar los microbios más cercanos de una vez al cuello tiene que identificar de una vez entre microbios pero y por qué tiene que saber identificarla claro todas las damas todas las damas tienen sus cualidades sus habilidades ya llega a un nivel que en verdad la mujer se convierte en microbio no es porque son un microbio sino porque están dispuestas entonces se necesita una actitud no 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 una crítica de la ponencia aunque una crítica es la actitud como reacciones necesita que más necesita pero que tú crees que necesita porque tú eres bajo un muro pero también crees categoría bajo mundo lo tiene que no puede agarrar la parilla de motor atrás tiene que aprender a montar motor que lo ve muy pariguayo que se agarra la traición antes que se baje el tema lo traigan en el motor en el motor también como te sentaría entonces normal pero mira para sobrevivir para sobrevivir el necesita decir que familia o primo de alguien del barrio si tú llegas de que quien tú eres tú tienes que tener una referencia del barrio lo que lo que se le tiene que echar es esa inteligencia en el paquetico que ubica el control del barrio por si no lo conoce porque identificarse presentarse de que mira yo soy elías yo quiero que tú me cuide porque no 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 tampoco así pero si tú logras enfriarte con gente clave ya tú estás más cuidado y ya soqui y elías te tengo un truco para que para tú con el lenguaje también cae en gracia en el barrio y en el bajo mundo atención a estar y tú lo puedes hacer con tu teléfono inteligente frase que tú vayas y mire el corrector con lo que completa dame datos palabra que sigue biométrico ya que lo que dame datos biométricos si tú pones datos y si sale móvil después dice así mismo que lo que dame datos móviles lo que completa con código actualizado también porque si no llega con código actualizado de supervivencia de un pop y en el barrio con el master soqui en el open mic y desde ya las líneas al ocho cero nueve cinco seis seis nueve tres nueve tres y comenta en la caja de comentarios ahí mismito donde van ellos cuáles son las sugerencias para los popis cuando se meten al en la cuarenta yo yo relajo mucho y tengo un chiste de saber que para mí la está muy de moda que los popis bajan para la cuarenta y dos sí claro o sea es un centro es una vaina turística ya turístico pero yo tengo una experiencia que me pasó cuenta qué te pasó en la cuarenta y dos tú sabes que en verdad cuando ya lo teteo en los bloques que por ahí viene un segmento nuevo el capitán a lo tirándose lo teteo grabando todo y ayudando personas o bien eso viene por ahí también atento a los fondos y puntones entonces yo sentí que ser celular pesa yo tenía lo tenía atrás pero yo ando con par de pan andamos tú sabes andamos en bebida andamos en modo vaciladero y vaina y frenamos el capotillo normal cuando yo siento que se me pegó menor en el celular lo sentí nada tomate un fútbol y les hace una vez lo soltó se le soltó una tipa atrás y un pataleo porque hay un teléfono en el suelo míralo aquí se apagó la música se apagó todo porque yo me regué como un veterano de los pases él va a venir a faltar el respeto yo fui muy hábil ya más sentido ya que cuando pase celular algo se desprendió de nada algo se desprendió y así mismo me falta suerte que ponga poste yo siempre así como yo soy altita también la gente siempre iba topando a uno pues vaya yo estoy cuidado ya ando con la mano en los bolsillos literalmente y con el celular en la mano principal sí códigos códigos y quiere supervivencia lo barrio que tú crees empezamos con la gente ya dale damos ya la gente activo con los paquetitos sobrevivencia yo me imagino que el sol que agarre de que un día ha sido un bien de desacato y se lleve a elía con esa cara de palomo para un barrio dígase vivienda capotillo y que a bebé para un drink que haría el día con el abriguito amarillo de un drink pasada no tiene que hacer nada yo le voy a decir mi inversionista no hable no digas nada no digas nada vamos a coger préstamo vamos a ver estos que ando con inversión y también dame band en esta vida y en la otra es verdad tú puedes decir que tú dices elias amet amet inversionista fuera elías rodríguez fuera de que no está todo el mundo diciendo firman al capitán tiene que tener una mala palabra siempre a cuarta también porque tengo una amiga de una amiga del comedic que es blanquita pero bueno y ella tú la ves así tú dices no es una popi y desde que ella abre la boca tú dices te echas para atrás una vez porque ella de que abre la boca pareciste un marca metal vaina es un dicho siempre una mala palabra eso no falla vamos al mambo open mic open mic hello yo tengo una bebida por ahí en el bajo mundo y de una huevo y que al para que siempre yo voy a parar en la esquina siempre estaba en la misma esquina tú sabes haciendo que se le pasaba una semanal de 200 ya todo tranquilo ese carro nunca le faltó nada es un código del día que tiene que coger para la sobrevivencia en el bajo el cual el que él dio ahora mismo el 200 el 200 tiene que caminar todo el tiempo con lo que está en la esquina todo el tiempo tiene que caminar obligado con el que esté como un peaje sino una protección prácticamente no ese fulano bacano porque como te bacano desde como te bacano dando dando algo dando y no solo esto que también hace promesa loco tan duros o tenis antes de que te lo quiten tú y se te lo voy a dejar yo no tengo emprestado es más o más que la gente viene y el sí pares son candy new jersey activo estendo ya tú sabes tengo una historia no es de un poppy pero fue un guaguaguá que fue un bar a un lugar poppy al revés al revés exacto entramos al lugar entramos al baño verdad entonces el pana se iba a lavar la mano y él estaba buscando la llave del grifo y el para no se daba cuenta que esto se detectaba por la huella por la mano entonces cuando él fue al inodoro que iba a bajar el toile también tenía un sensor que automáticamente trabajaba y bajar la palabra que me vuelve y yo loco en verdad que te lo guardé para ti yo no pertenezco totalmente cuando todo automático que tiene que hay una gente controlando otra cosa también va sobre el bajo mundo si va a tener bajo mundo de verdad o no va a trancar una casa tiene que aprender del bailoteo como entrar más o menos porque también por la entrada del baile una persona te da cuenta no de este tipo como que no está aquí o sea que si tú pudieras darle un one two three de baile existe en un mundo y como que una o normal existe un santungueo claro un pasito una vaina yo lo pongo normal alguna 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 montura que haya que tener o algo para estar en el barrio sí porque si es pop y tiene su montresa que tiene que bajar con una gispetita una vaina y dice que es pop y es este es lo que andas huyendo por ahí si vas en un sedán no 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 lo usen un 115 porque tiene que aprender a montar ese motor como tú dijiste nunca con la mano atrás nunca primero atrás y nunca ganando la campaña de él y nunca y nunca en el vehículo agarrando aquí mira ganando lo que está aquí en la puerta sí nunca no pues confiado en cristo confiado en la seguridad sin cinturón tú sabes que también la postura tiene que ver mucho pues si lo ve que va a cuadrado de un sonso tiene que cuando hay dos en un motor y tuve que andan sincronizado como si fuera bailando tú sabes que hay situaciones que la gente va en un motor y pasa por un policía como que el de atrás brinque y le digo muy pegado wey creo que no ha pasado yo hasta pdp no pero a veces hay como muy malas tú te disculpa te disculpa diga lo como a la mía no fue intencional tú crees que de un valvero tú crees que de un valvero porque te lo estás pegando es otro código también de los valveros me gusta como uno se sienta en el mañana siguiente te lo pasa ahí está en la campaña de fila dice el valvero en los codos tú tienes que encogerte ahí al otro te decía que en los valveros te dicen anda tímido no saque los codos de la valvería anda así te decía lo que que lo del motor a veces tú coge un motoconcho y si cogiste en medio te jodiste si hay otro hombre atrás porque tú estás sobando y te están sobando a ti también a casi nadie le gusta es el trencito el trencito la fila india pero te decía con eso los motores que yo no era el motor antes que en el barrio y yo tiene un pana que no me gustaba darle bola atrás porque él es como pop y no sabe manejar motor motor entonces el cuerpo de lo pone duro para un lado él lo pone duro para un lado bueno la cuestión es que él se pone como duro por un lado y yo digo loco pero no vamos a caer porque a el culo como se rapete la o yo hablando para que haya una fuerza por el cuerpo suave por ello también el derecho para allá como que está viendo el horizonte y yo hablando para allá con el motor acotado es como que es una tumba fluye en fatal vamos ya llamadas de kit de supervivencia de un pop en el barrio con el soqui mire dígale la verdad el día el día mío pero con esa cara de bolsa de una pero mira el mejor consejo manga tu caminao sí 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 muy importante pero sigue bailando este disco porque hay un tema porque yo siento que hay de esos tíos de los pop y que bajan para los barrios como que a veces se ven como que están forzando no 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 lo que pasó fue ahora mismo se ha influido un fluido de entre pop y igual y lo del bajo mundo me entiende por la cuarentena entonces la gente salía de su casa y frenaba el bajo mundo claro porque era que vea donde se desmantelaron yo vi literalmente mira dame ese código citamos un teteo y estábamos ligados hay par de pop y que servicio cuánto y se tiran no van a llevar a todos presos cuál es la conducta que tiene que tener si no llevan así no van los recursos cuáles te vas a agarrar hasta lo que hay primero claro que hay ahora que corre primero a mí para agarrarme como una carrera te dan los famosos códigos de quítate los cordones de ponte el pantalón al revés entre una celda de atacamento esos son varios procesos varios procesos primero tiene que entrar con la limpieza olvídate del proceso de la policía que yo te van a decir cómo tú tienes que hacer limpieza que limpieza la real socada tiene que caminar obligado de empieza pero oye limpieza por eso ya de ha muerto empiezo por ahí hay nunca pasaba la limpieza a eso no ha visto un swap del 90 empieza pero de los bolsillos pero tú sabes siempre tiene que decir normal son frío manitos cenaron ustedes ya normal tiene que entra por cien tiene que entre y si no está con dinero no no ofreciendo no tú habla con el duro que lo que me tomé yo tengo esto pero en realidad te voy a poner esto porque siempre te van a dar con esta te voy a revisar y tú tienes una gilet oye oye la famosa gilet oye la famosa gilet así mismo normal no te van a revisar ese es lo que yo te da la excusa después vienen te revisan el cuero si te no 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 llegan tan profundo no 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 llegan tan profundo pero tú entran a ver mira que lo que yo tengo mil pesos mira de 500 con símbolo para dormir de una vez te orilla en una vaina bacana ahí está más llamada sólo para mí que está el hombre durmiendo chile sasa perry eso es hola cómo estás yo estoy bien en 1992 la lengua de hoy día es la lengua de hoy día lo que tienen que ponerse la máscara del agua y de la una gorra de salud o de los doyels y pueden bajar normal y en la montaña lo pasamos hay equipo de vaquebol de pelota que no bajan duro en barrio de que yo soy que se yo yo soy de sacramento de la gente apoyar el gusto popular la gente lo apoya con lo que tú andas pero bueno que como él dijo tuviera la boca como si fuera de yankee dijo también el oyente anterior manga tu caminar me lo me tiene que cambiar con un mensual un tigre como que tiene un enemigo yo me imagino como que tiene que mirar como que tú ya como que en confianza en confianza como que tú no estás fuera de tu camina como que tú estás en el comedor de la guasa así el barrio el que se le nota que el barrio porque anda mirando y anda como perdido exactamente cuenta que tú sabes cuando tú vas no puedo bajar ahorita está cogiendo los mensajes claro si algún día no está nada que yo bajo contigo un domingo así sí 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 la pila contenido que va a ir con el combo completo contenido crossover más llamadas open mic hello que lo que equipo bien aquí con el de supervivencia yo no soy popi pero yo no vivo en un sitio que sabemos muy tú sabes en el medio ya más o menos más para allá del popi que vamos para acá clase media alta oye yo no sabía de los teteos para los primeros y me dicen para cuando a mí me suben para un plato pero yo el teteo que estaba yo le pregunté pero estamos aquí arriba y hay un corito arriba como una tercera no lo que pasa es que lo de la iniciación es aquí arriba o la iniciación la iniciación de tú entrar al coro de los de los de los de los de los los de 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 los que están subiendo todo la botella que se vacían de cerveza y los de romper la tasa subiendo para arriba y el mierda y lo que está pasando el gorrado está pasando muchacho cuando se tira la policía muchacho no comenzar a tirar todos esos botellas para abajo yo me tiré a una casa literalmente eso pasa, claro que sí gracias bro no, porque hay que correr literalmente, Elia, tú no puedes tampoco inmutar, te vea lo que tú veas, un menor de una puñal a la otra y tú pasas y lo ves como que tú estás acostumbrado tú eres Madeira de la Favela, tú vienes de Brasil tú eres C pequeño que raro que nada más le dio uno tú te le pides y le das una a tú mismo ahí y te vas, y que mira, así es que sea así es, mira como es open mic hola hola diles hoy si estamos bien de verbo wow, estoy afinado, no hay forma de caer en ese hoyo bueno, la multa de hoy que tenemos aquí al colega al compañero, y le estamos dando un paquete de sobrevivencia de depopio al bajo mundo no, no, no aquí hay que dar un paquete de sobrevivencia al tío para cuando yo trabajaba a vos no, pero hay que bajar más o para eso, olvídate para el jabón para el jabón para el jabón soy otra cosa ¿de jabón de nuevo? dale, dale, dale esos son los oyentes, ya de suerte en el jabón en banda ok ni nos acordábamos de eso nosotros gracias yo que estaba ni nos acordé bueno, finalmente alguna recomendación que tú tengas para el día bueno, la recomendación final es que disfrute su vida tendrá pueda que disfrute su vida de la gamba ¿qué tanto? nos acordamos de esto ¡sefue är el ejercicio! ¡ahá! porazioni 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4